Jesús ¡Adelante, cristiana juventud! ¡Adelante, vamos, vamos todos con valor! ¡Adelante, cristiana juventud! ¡Adelante, jóvenes y da lucha! ¡A noble lucha llama hoy Jesús tu Salvador! ¡Levántate y proclama los dones de su amor! Si siembra desalientos, hermano con su voz, oculta tus lamentos que va contigo Dios. ¡Adelante, cristiana juventud! ¡Adelante, vamos, vamos todos con valor! ¡Adelante, cristiana juventud! ¡Adelante, jóvenes y da lucha! ¡Adelante, cristiana juventud! ¡Adelante, cristiana juventud!